Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el futuro ex piloto de Fórmula 1, el polaco Robert Kubica porque Kubica está cada vez más cerca del DTM y bueno, como sabemos el piloto polaco compaginaría el DTM con un rol de piloto de desarrollo en algún equipo de Fórmula 1 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el domingo Robert Kubica va a disputar su última carrera Fórmula 1 de toda su trayectoria sin lugar a dudas será un momento emocionante para el polaco que cierra un nuevo capítulo de su trayectoria pero es consciente de que es lo razonable al ver la poca competitividad de la que goza hoy en día en su lugar cada vez para más cercano un programa en el que realizaría las tareas de probador en algún equipo el cual es muy probable que vaya a la estadounidense Haas mientras es piloto titular en el DTM en cuanto al campeonato de turismo alemán el acuerdo sería con Audi que se ha mostrado interesada en contar con los servicios del veterano corredor polaco y bueno, vamos viendo qué es lo que pasa y con esto me despido, adiós, camifuera, chao